En el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, se presentó una situación cuando una mujer supuestamente se iba a robar una menor recién nacida. Gracias a Dios, al trabajo efectivo de la seguridad del hospital, la mujer fue apresada cuando salía y estos son los detalles. ¿Está mal? Tienen que tener más cuidado. Sí, consternado, es algo sumamente delicado esto de que estén robando a ese niño en el hospital. Tienen que cuidarse, cuidarlos mal. ¿Qué decirle a las madres de los niños? Nada, que no se despeguen cuando estén con ellos, que nada están, no se despeguen de su lado. Y que tengan a la salud cuidándolo. ¿Y qué te opines de la seguridad del hospital? Bueno, está media lenta lo que he venido, porque si puedo ser aquí. ¿El nombre tuyo es? Damaris. Gracias, Damaris. Hay que tener mejor seguridad. La cámara no sirve, no funciona. La gente está que hace lo que quiere porque no hay mejor. Hoy agarran a una persona, se les importa el poco rato o a los pocos meses soltarlos, y se hacen un deporte, la actividad es mala. Matan a una persona, hay rato que quieren sacarlo, se roban niños, hay rato que quieren sacarlo por dinero. Y todo se hace un deporte y de ahí está el problema. ¿Qué debería pasar entonces con esta persona que se robó a este niño? Bueno, someterlo a la justicia. ¿Qué usted cree sobre el robo de un niño que hubo aquí en el hospital? Yo pienso que eso es más peligroso, que hay que tener mucho cuidado, que hay que poner vigilante, porque ya se ha subredido en varios sitios. Entonces, yo también en otros pueblos, estamos medio asustados. ¿Preocupado con esto? Claro que sí, me preocupado. Ok. ¿Cuál es el nombre suyo? Rosa. ¿Rosa qué? Rodriguez. Gracias. Señora, ¿qué opinas sobre el robo de un niño aquí en el hospital de San Vicente de Paula? Eso está mal hecho, usted oye. Eso está mal hecho. Y la madre está... la madre está mal a cobrar con el niño. Usted sabe cómo están las cosas ahora. Y usted, ahí mucha madre no tiene que cobrar con el niño, usted ve. ¿Usted ve? Usted sabe cómo están las cosas, ¿ah? Y tengo mucha gente ahora, usted ve cómo están las cosas. ¿Preocupado usted con esta situación? Sí, está uno con la mente baja. Así, ¿eh? Ok. ¿En nombre suyo, señora? Eh, llorar y la amor. Gracias. Gracias. Dime, ¿tú eres el esposo de la joven que se robó un niño en el hospital? Sí. ¿Qué decir ante esto? ¿Qué pasó? No, que estoy de profesión para disculpas. Ella tiene problemas. ¿Tiene problemas ella? ¿Te había manifestado ella en un momento que quería un hijo? Sí, anterior, sí. Pero no sabía que iba a hacer esa cosa. ¿Qué te decía ella? Que iba a dotar a un niño como hijo. Que iba a dotar a un niño, que va a goceo, que va a poder, no va a robar. ¿Ustedes no tienen hijos? ¿Ella sí tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos tiene ella? Cinco hijos. ¿Cinco hijos? Ok. Entonces, ¿a qué hora fue ella al hospital? ¿Eh? ¿A qué hora fue ella al hospital? ¿A qué hora fue ella al hospital? No sé. No sé. Si lo fue en rabia, pues... ¿Cómo te enteras tú de esto? ¿Cómo te enteras tú de esto? Una vecina que me ha dicho de eso. ¿Una vecina? Temprano me ha dicho, no sé, no me ha dicho. He dado de menos a casa. ¿Ella está bien puesta salir porque a las 4 de la mañana...? No, ella trabaja en la cabaña. Ella trabaja en la cabaña. ¿Y de las cabañas tú crees que saliría para el hospital entonces? No, no se puede lo pasar. ¿A vos? Yo no sabía, ya esperaba, ya está haciendo nada ahí, ya está ahí, esperaba. Yo no sabía, ya estaba inocente, ya sabía. Yo siempre eso, fue a las 8 de la mañana, ya sabía. Oye, que tenía que ir a trabajar y ni ha ido por eso. Ok. Entonces, ¿ustedes querían adoptar un niño? Sí, pero no... ¿Tú no puedes tener hijos? Sí, no puedo tener hijos. ¿Ella que no puede? Ok. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella, viejo? ¿Ella? ¿Y el nombre tuyo? ¿No es? Esposo. Gracias, viejo. ¿Qué opinas con relación a esto, señora? ¿Este robó de este niño que hubo aquí? Está mal porque, además, la mamá no debe dejar los ojos. Eso es una de las cosas. Los niños que tenemos que cuidar son niños. Y siempre les parece bien. Y no tienen hijos y les gusta robar muchachos. Esto es algo alarmante para la sociedad, para comacorizarla. Esto es algo alarmante para la sociedad, para comacorizarla. Sí, es algo alarmante. Definitivamente es así. Ok. ¿Qué nombre suyo es? Marieto Lavalera. Gracias. ¿Qué dirías? Descuido de la seguridad. Porque ¿y dónde estaba la seguridad esa? En esos momentos. Debe haber más seguridad, que haya más cuidado con esto. ¿Entiendes? Porque ¿cómo puede ser otro mañana? No sé, que no puede nada pasar. Eso es lo que. ¿Entiendes? ¿El nombre suyo es? Antonio.